Iyamile Odo Iyamile Odo Iyamile Odo Desde el África vinieron y entre nosotros quedaron Todos aquellos guerreros que a mi cultura basaron O patala las Mercedes, chugues la caridad Santa Bárbara cantó Que deje de pagar, va a empezar la ceremonia Vamos a hacer caridad Jundo Sevilla, copetica acá La casa está repleta y ya no caben más Y todos se preguntan que diré el ecua Él abre los caminos, esa es la verdad Vamos a darle coco a ver que nos da La gente sale, la gente viene Y todos piden lo que les conviene Voy a pedir lo bueno para mi mamá Y para mi familia la tranquilidad Que todo el mundo en esta tierra se porte bien Y se acabe la guerra Hay gente que te dice que no creen en nada No tengas pena, pide pa' ti No pidas cosas malas que te vas a arrepentir Y que tú quieras que te de No se asalla mi madre Goyalate Y que tú quieras que te de Gloria Andrade, un poquito jater Y que tú quieras que te de Y que tú quieras que te de Dime que es lo que tú quieres que te de Y que tú quieras que te de Pídala a Chango para que te sientas bien Y que tú quieras que te de Desde la África vivieron Y nosotros quedaron Por eso pídele a tu santo, pídele a tu santo otra vez Voy a pedir pa' ti Por si acaso Lo mismo que tú pa' mí Si yo sé que nos queremos Coja manos, lo voy a hacer así Voy a pedir pa' ti Lo mismo que tú pa' mí Corazón, lo siento, yo pediré para ti lo mejor, lo mejor Voy a pedir pa' ti Lo mismo que tú pa' mí Y repito que yo, 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 yo pediré Lo mismo que tú pa' mí Para amarte por siempre, viviré el camino, encontraré Lo mismo que tú pa' mí Lo mismo Y que tú quieras pa' mí 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 Santa Várbara bendita, mucho menos la caridad Y que tú quieras pa' mí Y para ver el camino abierto, tener que andar con el espal Y que tú quieras pa' mí Asegúrate, asegúrate Y que tú quieras pa' mí Y que tú quieras pa' mí Y con chanfón Y vamos a empezar por Elegua, y mira como dice el coro, Elegua a la Habana, mira como dice, va y se que, vamos. Elegua, 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 Aña, a la hoya donde pasa el tío, Elegua, Aña. Ay, Elegua, Elegua, a su que de que de me, Elegua, Elegua, a la Habana, mira, monche. Generito, venimos, venimos con Obatala, pa' que nos dé mucha paz, y mucha mira como, tranquilidad. Obatala, díselo, Ay, dice que Obatala, caballero, está, Winnie, Winnie, Obatala, repítelo. Le cantamos a la dueña del mundo, vamos a cantarle a Yemaya, caballero, oye, mira, oye, dice, mira. Y vamos a pedir, y vamos a pedir, agua pa' Yemaya. Primero que agua, agüita pa' Yemaya. Agua pa' Yemaya. Yemaya, se sube, se sube, yemaya. Agua pa' Yemaya. Yemaya, se sube, se sube, yemaya. Agua pa' Yemaya. Yemaya, se sube, se sube, yemaya. Agua. Vientos, vientos buenos con la mismísima Oh ya, y mira como dice el coro, oh ya, mira como dice Oh ya, oh ya, oh ya iré, oh ya más pa' lo lorque Pero que oh ya iré, pero que oh ya iré Oh ya, oh ya, oh ya iré, oh ya más pa' lo lorque Allá se la tererema, ya se la tererema Oh ya, oh ya, oh ya iré, oh ya más pa' lo lorque Allá se la tererema, ya se la tererema Bueno señoras y señores, mira, pa' que hierro no me toque Y yo no toque hierro, te voy a decir, oye Pa' dónde van los hijos, don Cú Pa' la guerra Oye, pero pa' dónde van los hijos, don Cú, caballero Pa' la guerra Oye, pa' dónde me llevan, pa' dónde me llevan Pa' la guerra Pa' dónde me llevan, pa' dónde me llevan Pa' la guerra Usted, usted que es un santo tan milagroso Y todo poderoso Mi viejito San Lázaro, eh, oye Y mira cómo dice el coro pa'l viejo Mira cómo dice Pa' pa' él, pa' paso roso Ay, pero que va pa' él, pa' paso roso Pa' paso roso Pa' él, pa' paso roso Ay, que te estoy cantando bonito Y mira yo cómo lo gozo Pa' él, pa' paso roso Te estoy pidiendo tu bendición Por ser un santo tan milagroso Ay, pa' los marines que me llevan Pa' la guerra Andan diciendo la gente que yo tengo una casa Y en la loma Pa' los marines que me llevan Pa' los marines que me llevan Oye, pero pa' qué tú me llamas Me llevan Pa' la mano pa' arriba Me llevan Vamos No me llevan 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 Llegó el momento de cantarle A la patrona de Cuba La silla de Oshum Con la mano pa' arriba Porque ustedes no saben Ustedes no saben lo que son ustedes Desde que salieron del viento el de su madre No saben lo que tú eres, mami Dame te pido, luna Dame te pido, luna Dame te pido, luna Porque tú bailas con tremenda cerozura Dame te pido, luna De la bendición de la cigarros chula Dame te pido, luna Que llega la boletín Dame te pido, luna Que llega la boletín Dame te pido, luna Ahí dame que lindo Aplausos para todos los religiosos de mi Cuba Por su bonito detalle Más abajo está la calle De reina que es tan gloriosa Y no es que lo diga yo Que somos monta que fue por eso Cabio Cine Chabón Cabio Cine Chabón Y mira vamos a decir el oro por Dios Cabio Cine Chabón Si no sabes no te metas Cabio Cine Chabón Esto tiene manal, esto tiene sabor Cabio Cine Chabón Digo la mano para arriba Aquí estoy entero Cabio Cine Chabón Cabio Cine Chabón Cabio Cine Chabón Y cuando canto y no te veo bailar Vamos a huarachar mamá Vamos a huarachar mamá Y a la bahía de Manzanillo A la bahía de Manzanillo A la bahía de Manzanillo A la bahía de Manzanillo